muy buenos días qué tal hoy vamos a intentar hacer parte de la merindades bike race recordad una prueba de 170 kilómetros que se hará aquí en las merindades y que vamos a encontrar mucho sendero mucho sendero como éste empezamos desde aquí villarcallo vamos a intentar hacer sobre unos la primera parte no sé cuántos 75 80 kilómetros doble batería y leña empezamos esta primera parte senderaco guapo muy divertido como esta primera parte me la conozco bien lo que he hecho es hacer aquí un pequeño atajillo para llegar hasta puente de ahí aquí por por donde iba la de villarcallo junto al río y así me quito esta primera parte y voy a hacer esa segunda parte hacia soncillo que es la que menos conozco esta zona es muy guapa un sendero de moteros que bajamos directamente aquí hasta el río otra vez donde se coge ya el recorrido pero está muy guapo está un poco sucio en algunos tramos se agradecen los paramanos aquí fíjate fíjate como suena gr1 cogemos aquí un poquito dirección puente de ahí este camino es guapísimo ahí se ven las marcas de gr realmente por aquí la carrera viene por aquí en dirección contraria y luego vuelve por el otro lado de el río pero yo vengo por aquí porque esto como está tan guapo este sendero está guapísimo vamos aquí al lado del río dirección puente de puente de ahí nombrado hace poco uno de los pueblos más bonitos de españa ya veréis por qué se puede además pasar una bici andando merece la pena vaya subida acá que hay aquí me cago en la leche después de puente de ahí tira para arriba que vamos alucinas va a costar esto llegamos a la parte alta de la subida vaya subida 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 camino está ya limpio desbrojado qué bonito es esto qué pasada precioso por aquí es por donde iba la marcha de puente de ahí por este bosque creo muy bonito aquí arriba vamos durante bastante tiempo por una llanura y aquí hay un giro a la izquierda y aquí llegamos a uno de los platos fuertes que es el bosque este de las pisas fijaros qué bonito mira qué guapo calidad calidad en este bosque qué bonito está aquí en estos sitios hay que intentar no derrapar, pasar sin dejar huella, aquí se ven las marcas del PR, del GR, de pechón, aquí, plato pequeño, una bici normal y cuidado que patina además hoy ya estoy aquí en Soncillo, hoy día de mercado, está el pueblo a tope, cogemos un poco fuerza, salimos de Soncillo y vamos aquí por carretera y creo que ahí mismo ya cogemos pista, dirección Landraves, seguimos bajadote guapo por aquí, piedras, aquí volvemos a coger sendero, dirección, Landraves, y nada, es super bonito, la verdad es que el recorrido este, son como 170 metros, 170 kilómetros, pero, es precioso, la verdad es que se ha, Víctor lo ha diseñado cogiendo todo lo bueno de la zona, bajamos por aquí, y se llega aquí hasta las palancas, y ahora ya se tira para allá, vaya recorrido más guapo, qué bonito el camino este, de las palancas, y aquí cogemos el puente, y ahora seguimos por el, por el GR, qué guapo, está en algunos sitios marcados con piedras, de forma natural, para saber por dónde va el recorrido, pero es que está guapísimo, o sea, aquí este sendero, es, vamos, una pasada, pero va a ser durísimo, estos pedrolones, va a ser muy duro, bueno, y aquí en San Miguel de Cornezuelo, me doy, voy a tirar por el PR, porque tengo que llegar hasta Villarcayo todavía, llevo 45, lo que pasa que he recortado, he recortado bastante, y aquí un poco más arriba es donde va a estar, donde va a estar el corte, los 85 primeros kilómetros, que va a estar el avituallamiento, y donde se puede parar, vaya recorrido más guapo, nosotros seguimos por el PR. Seguimos aquí, dirección ciudad de Ebro, por el PR este, este que está guapísimo, todo lleno de rocas, que guapo, agua, rocas, aquí hay de todos los calones, madre mía, como va esto, el duraco, famoso puente de ciudad de Ebro, aquí seguimos por el GR 99, junto al Ebro, y ahora vamos ya de vuelta a Villarcayo, pero aquí hay temas, la famosa escampa esta, ahora no está ni tan mal para pasar, pero esta ha estado con la hierba, hasta arriba, ahora se puede pasar bastante decente, la abadía cisterciense de Ríoseco, el Ebro, y seguimos por aquí, barrita para dentro, mira, aquí se ve, caminos naturales, Ebro, GR 99, seguimos aquí por el GR, ahora aquí hay una subida muy técnica, turbo, a ver, a ver si no patina. aquí en vez de tirar hacia los hocinos, ya cruzamos hacia el otro lado, dirección Villarcayo, ya divisamos Villarcayo, por fin. bueno, pues ya está, prueba completada. bueno, pues ya está, prueba completada. ya está, prueba completada. Gracias por ver el video.